Lo más bonito que me ha pasado en estos seis años de la firma del Acuerdo de Paz es que estoy al lado de mis seres queridos, he podido compartir con mi hija, con mi compañero, con mi familia, pero también he recibido el apoyo de las comunidades que nos han aceptado y acogido en el territorio. Sigo comprometida con la paz.